Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde vamos a hablar sobre el equipo de Los Ángeles Lakers, la noticia acerca de Lex Carruso. También vamos a hablar sobre el juego de los Ángeles Creepers contra el equipo de Phoenix Suns. Y también la noticia acerca del NBA Draft, ya que miramos el orden del NBA Draft que va a ocurrir en Julio 29. Pero primero recuerden, pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además, se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA. Por último, voy a dejar la información de mis redes si me quieren seguir. En Twitter usualmente pongo la información de Los Lakers y de la NBA. Vamos a ver primero la noticia de Alex Carruso. Y Alex Carruso ha sido arrestado en Texas por posesión de marihuana. Y esa noticia me sorprendió. Pensaba que en Texas era legal tener posesión de marihuana, pero realmente miramos que no. Ahora vamos a ver los cargos que él tiene en ese momento, donde él pagó $3,000 para poder salir. Y también pagó la multa de casi $1,800. Como miran, él tenía en posesión menos de 2 onzas. Obviamente no es mucha cantidad. Se me hace raro que en Texas tuviese eso ilegal. Que la verdad que realmente me sorprendió. En pocas palabras, no es algo serio. Sin embargo, estaba recibiendo bastantes preguntas acerca si era algo serio y obviamente no lo es. Él probablemente, como lo mencioné, él va a ser agente libre. Vamos a ver si los Lakers lo traen de nuevo para la próxima temporada. Y vamos a ver a qué precio podría regresar con los Lakers. Como lo mencioné en el video anterior, hice el video acerca del salario que pueden tener los Lakers para poder firmar jugadores. Y qué tipo de traspasos podrían hacer. Depende del tipo de salario que pueden enviar. Por ejemplo, si mandan acá al Kuzma y a KCP. Creo que le da un poquito más de flexibilidad de traer un buen jugador. Y en un futuro video voy a mencionar qué tipo de traspasos podrían hacer los Lakers con ese tipo de jugadores. Obviamente, no Bradley Bill. Obviamente no hay piezas y el salario no concuerda. Ni tampoco alguien como Russell Westbrook. Pero voy a hacer un video más adelante. Ahora vamos a hablar sobre el juego del día de ayer. Ya que ayer miramos un buen juego de Los Ángeles Clippers que terminó en esta jugada. Que faltaba menos de un segundo para que el equipo de Los Ángeles Clippers empatara la serie. Sin embargo, ese pase fue increíble de Jay Crowder. Como miran, ese pase, la bola casi tocaba el tablero. Por un poquito tocar el tablero. Sin embargo, no lo hizo. Y DeAndre Eton terminó encestando la canasta para la victoria del equipo de Phoenix Suns. Y el equipo de Phoenix Suns toma la ventaja de 2 a 0 durante esta serie. Y esta es una foto clara donde muestra que DeAndre Eton toca el balón antes de que encestara la canasta. En el caso de Jay Crowder. Y el equipo de Phoenix termina ganando ese juego. Realmente no me recordaba la última vez de que un equipo terminara ganando de esa manera. Especialmente en los playoffs. Si me recuerdo del tiro que tuvo Derek Fisher contra el equipo de San Antonio. Lo pueden buscar en YouTube. El tiro de Derek Fisher con .4 segundos. Donde los leques terminaron tomando la ventaja de 3 a 2 en San Antonio. Y terminaron ganando esa serie. Yo miro difícil que el equipo de los Angeles Clippers termine regresando en esta serie. Especialmente sin Kawhi Leonard. Y también la afición en Arizona es un poquito diferente a otro estado. Como miran, después de ese tiro donde terminó ganando el equipo de Phoenix Suns. El público realmente le dio bastante apoyo al equipo. En la victoria obviamente. Y durante el juego. Pero es bien difícil terminar ganando un juego. Especialmente cuando tu mejor jugador en este caso Paul George. Termina fallando a dos tiros libres. A eso es a lo que me refiero. Paul George tuvo la oportunidad de tomar la ventaja para el equipo de los Angeles Clippers de 3 puntos. Sin embargo falló dos tiros importantes. Y realmente le terminó costando al equipo de los Angeles Clippers la victoria. Ahora en el caso de Phoenix. Hemos mirado que han jugado muy bien durante esos playoffs. De Andraton creo que fue el mejor jugador durante el día de hoy. Si Cameron Payton anotó 29 puntos y fue una gran ayuda para el equipo de Phoenix Suns. Sin embargo DeAndre Aiton creo que dominó la pintura. Y durante esos playoffs ha tenido la mayoría de juegos con más de 20 puntos. Más de 10 rebotes. Y disparar más del 65% en la cancha. Él ha tenido 5 juegos en el 2021 con el equipo de Phoenix Suns. Ya anteriormente Charles Barkley tenía esa cantidad de juegos con esos números. Con solamente 4 juegos en 1993. Y lo que hemos mirado es que realmente el equipo de los Angeles Clippers ha tratado de jugar una nación pequeña. Sin embargo el equipo de Phoenix Suns lo ha castigado. Y eso es lo que tiene que hacer el equipo de Phoenix. Continuar castigando al equipo de los Angeles Clippers. Si juega una nación pequeña. Durante el juego de ayer miramos que el equipo de Phoenix Suns anotó 60 puntos en la pintura. Ahora en el caso de Paul George miramos que él falló 5 tiros libres durante el juego de ayer. Él no ha fallado esa cantidad de tiros libres desde hace 8 años. Y ha sido la segunda vez que ha ocurrido en su carrera. Y Phoenix terminó ganando los primeros dos juegos que son importantes en la serie. Ahora buena noticia acerca del equipo de Phoenix Suns. Ya que miramos que Chris Haines reportó que el jugador Chris Paul probablemente podría regresar para el juego número 3. Ya que salió negativo acerca del COVID. Y esas son buenas noticias para el equipo de Phoenix Suns. Ya que podría tener a Cameron Payne. Ya sea viniendo a la banca. O tratar de empezar. No sé exactamente qué va a hacer Monty Williams si empezar con Chris Paul. Que probablemente yo creo que es lo que va a hacer. O empezar con Cameron Payne que ha jugado muy bien durante esos dos juegos. Donde ha estado en la alineación titular. Vamos a ver qué decide él. Que Monty Williams ha hecho buen trabajo durante todos los playoffs. Ahora acerca del arbitraje. Todos sabemos que el arbitraje no fue bueno durante el día de ayer. Creo que la liga tiene que ser algo también acerca de las repeticiones. Ya que se tomaron demasiado tiempo en revisar repeticiones. Es algo que tiene que componer la liga. También miramos una noticia acerca de los ratings de los playoffs. Ya que todos sabemos que eso es importante para los juegos de los playoffs. También para los aficionados. En los ratings de los playoffs. Miramos que los juegos número 7. El juego de Milwaukee contra Brooklyn tomó la atención de casi 7 millones. Y el juego número 7 de Atlanta contra el equipo de Philadelphia de 6.2 millones. Ambos juegos han sido los más vistos durante esos playoffs. Además los ratings están arriba 39% a comparación del año pasado. Y todos sabemos que la NBA le encanta el drama. No solamente durante los juegos de playoffs. Sino que también en la agencia libre. Ahora también miramos algo dramático acerca de la lotería del NBA Draft. Donde este va a ser el orden. Y el equipo de Troy terminó con la primera selección. El equipo de Houston en la segunda. Y el equipo de Cleveland en la tercera selección. La sorpresa fue el equipo de Toronto. Que saltó varias posiciones. Ahora en esta lista más detallada te das cuenta que equipos saltaron. El equipo de Toronto fue el que saltó más posiciones. Cleveland saltó dos números. Y Detroit saltó de la posición número 2 a la posición número 1. Y también algo que nos aclara es que como miran el equipo de Minnesota. Va a mandar la selección número 7 a Golden State. Y el equipo de Chicago va a mandar la selección al equipo de Orlando. Y si se recuerdan en el caso de Minnesota. Ellos mandaron esa selección. Porque traspasaron por D'Angelo Rosso. Y en el caso de Chicago. Ellos traspasaron por Bushwick. Que era el jugador de Orlando Magic. Por eso ambas selecciones van a quedar con los nuevos equipos de Golden State. Y el equipo de Orlando Magic. Y algo que podemos ver que probablemente va a ocurrir. Es que probablemente el equipo de Cleveland va a traspasar esa selección que tienen en la selección número 3. Y lo que yo pienso es que tal vez pueden ser traspasadas al equipo de Orlando Magic. Contando la selección número 5 y número 8 de este año. O el equipo de Oklahoma City Thunder puede hacer una oferta por la selección número 3. Algo también que puede ocurrir es que el equipo de Oklahoma City Thunder. Puede hacer un traspaso incluyendo a Cleveland. Y el equipo de Detroit. Donde por ejemplo el equipo de Oklahoma City Thunder. Puede obtener la primera selección. El equipo de Detroit puede saltar a la tercera selección. Y el equipo de Cleveland puede saltar a la sexta posición. En ese tipo de traspaso el equipo de Oklahoma City Thunder. Tendría que mandar varias selecciones de la primera ronda. Ambos equipos. El equipo de Cleveland. Y el equipo de Detroit. Y también el equipo de Detroit tendría que estar dispuesto. A dar la primera selección. Mi opinión sería mejor quedarse con Kate Cunningham. No solamente para el equipo de Detroit. Sino que también para el equipo de Houston. Que va a terminar con la segunda selección. Ahora hablando sobre Kate Cunningham. Dijo que solamente va a visitar a un equipo. Y ese equipo obviamente va a ser el equipo de Detroit Pistons. Que terminó con la primera selección. Y en un próximo video voy a mencionar. Qué tipo de selecciones podría hacer cada equipo. Y qué tipo de traspasos podrían ocurrir. Con varios equipos en el NBA Draft. En mi opinión los equipos ganadores del día de hoy. Obviamente el equipo de Toronto. Obviamente el equipo de Detroit. Que terminó con la primera selección. Y los equipos de Orlando Magic. Que tiene dos selecciones para este año. Y el equipo de Golden State. Que ahora va a tener la selección número 7. Que puede incluir para un traspaso. Durante la agencia libre. Y de los equipos que perdieron. Obviamente el equipo de Minnesota. No va a tener ninguna selección. El equipo de Chicago tampoco. Entonces sabemos que el equipo de Oklahoma City Thunder. Antes de que empezara la lotería. Tenía la probabilidad de tener dos selecciones. Entre las primeras cinco. Sin embargo el día de hoy no tuvieron suerte. Ahora vamos a la siguiente noticia. Y es acerca de la agencia libre. Donde miramos que el equipo de Miami Heat. Podría estar interesado en fichar a Spencer Dinwuri. Y eso de acuerdo a Evan Massey. Y Spencer Dinwuri viene sobre una lesión. Sin embargo miramos que va a ser agente libre. Creo que va a pedir alrededor de 15 a 20 millones por temporada. Vamos a la siguiente noticia. Donde Aaron Wisniewski dijo. Que el nuevo director técnico del equipo de Boston Celtics. Era la asistente de los Brooklyn Nets. Y May Udoka. Y eso fue lo que le informaron a Aaron Wisniewski. Y esa es la noticia del equipo de Boston Celtics. Que miramos que tras pasaron a Kemba Walker. El equipo de Oklahoma City Thunder. Y ahora ya tienen un nuevo director técnico. Ahora miramos la siguiente noticia. Donde Champ Charanian reportó. De que James Harden no va a estar con el equipo de Estados Unidos. En el equipo olímpico. Cuando el equipo de Estados Unidos viaje a Tokio. Para los Juegos Olímpicos. Ahora un jugador que si va a estar con el equipo de Estados Unidos. Va a ser Jeremy Grant. Del equipo de Troy Pistons. Y además Champ Charanian reportó. De que Zach Lavin se va a unir al equipo de Estados Unidos. Para los Juegos Olímpicos en Tokio. En el caso de James Harden. Él dijo que prefiere rehabilitarse. Para estar listo para la próxima temporada. Solamente Kevin Durant va a viajar con el equipo de Estados Unidos. Del equipo de los Brooklyn Nets. Ahora este va a ser el equipo. Que en este momento está con el equipo de Estados Unidos. Kevin Durant. También Lillard. Bradley Bill. Jason Tatum. Devin Booker. Zach Lavin. Kevin Love. Bam Adebayo. Draymond Green. Drew Halliday. Chris Middleton. Y Jeremy Grant. Y para mí el equipo de Estados Unidos. Va a ser el favorito para ganar la medalla de oro. En los Juegos de Tokio. Ya que tienen bastantes buenos jugadores. Bueno eso sería todo sobre el video. Recuerden que el día de hoy va a jugar el equipo de Milwaukee. Contra el equipo de Atlanta. Ese juego va a empezar a las 5.30. Hora de California. Y yo pienso que el equipo de Milwaukee. Va a terminar ganando esta serie. Probablemente en 6 juegos. Aunque yo creo que el equipo de Atlanta. Ha jugado muy bien durante estos playoffs. Creo que lamentablemente. Esa elección de Bogdan Bogdanovich. Lamentablemente. Creo que si le va a afectar al equipo de Atlanta Hacks. Durante esta serie. Aunque realmente. Si me gustaría ver el duelo. De DeAndre Eaton. Que fue la primera selección. En el NBA Draft. Del 2018. Contra Trey Young. Que todos sabemos que Trey Young. Que salió en ese mismo NBA Draft. Pero todos hemos visto. Que ha sido comparado con Luka Doncic. Sin embargo. Hemos mirado que Trey Young. Ha jugado muy bien. Durante esos playoffs. Y a lo que me refiero en el duelo. Obviamente no va a defender. Ninguno al otro. Lo que me refiero. Es que. Jugador va a tener mejores números. Si llegaran ambos equipos. A las finales de la NBA. Pero vamos a ver. Que pasa durante esta semana. Y la próxima semana. Y bueno. Eso sería todo por el video. Le pueden dar un like. En este video. Si quieren apoyar el canal. Además. Se pueden suscribir a este canal. Donde voy a continuar hablando. Sobre el equipo de la sangre de Lakers. También sobre la NBA. Y por último. Voy a dejar la información de mis redes. Si me quieren seguir. En Twitter. Usualmente pongo la información de los Lakers. También sobre la NBA. En español. Y el día de hoy. Hice la lotería. En el otro canal de YouTube. En julio 29. Voy a hacer lo mismo. Con el NBA Draft. Este va a ser el canal. Donde voy a publicar. Y voy a hacer el video en vivo. Y bueno. Eso sería todo por el video. Que tengan un excelente día. Una excelente noche. Y cuídense. ¡Suscríbete al canal!